Otro ciclo de flores El canto murió mil pupilas Y lloré como lloran los hombres Lo que me llevo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dentro de las fotos Para que mis ojos no vieran de cerca Un hombre rico en el latinero Y que sin embargo lloré de pobreza Y que manera de echarme a los hijos Que se acabe esta vida tan cruel Y que vengas las copas del vino Y ya va por el rumbo de ti Y yo bajo de los ojos perdidos Ella dice que dentro de las fotos Para que mis ojos confieran de cerca Es un hombre rico Que me da dinero Y que sin embargo Lloré de pobreza Cuatro amores distintos Hay en mi vida Y yo bajo de luz que es mi preferida Es luz que la gorda Y luz que la flaca Luz que la piedra Y luz que la chata Y yo bajo de luz que es mi herencia Y acaso me voy pa' otras tierras Hay que tener precios Y yo bajo de luz que es mi herida Y yo bajo de luz que es mi herida Y en toda borda Y en toda bandera Y en todas maneras Si acaso me voy pa' otras tierras Hay que ir a tu lección Dejo a mis cuatro luces de la vida Y dejo a la borda, y dejo a la narra Dejo a la fiesta, y dejo a la chata Cuatro amores distintos hay en vida Son cuatro luces de mi preferida Y dejo a la borda, y dejo a la chata Y dejo a la fiesta, y dejo a la chata All right, a little tribute to the man El Iron Throat, Mr. Jesse Serrata All right